Este sábado, la región metropolitana cumple cinco semanas bajo una cuarentena que en el papel es total, pero que en las calles muestra una alta movilidad. Hay cantantes y hasta vendedores ambulantes en jornadas que a ratos parecen normales. Se está respetando mucho la cuarentena porque yo veo que están todos como a tontas y a locas. Se ve a alta movilidad, pero más que nada yo creo que por temas laborales los casos están aumentando, entonces es difícil relajarse así. Estamos muy preocupados de la cuarentena y cuidarnos entre las familias, los vecinos y todo eso. Tal como ocurre en este lado del mundo, en más de 100 países también hay confinamientos. En la Universidad de Chile analizaron la efectividad de las restricciones, concluyendo que luego de un mes de encierro el relajo es inevitable. Ocurre lo que se llama internacionalmente como un desgaste de encierro o un desgaste o fatiga de cuarentena. Hay una buena respuesta inicial, pero hay una pérdida después de cuatro semanas, en general que va del torno de un cuarto de lo que se había ganado se pierde. Todavía quedan los otros tres cuartos que uno no tiene que menospreciar, pero en la medida que va pasando el tiempo van perdiendo la efectividad de estas cuarentenas. En abril se marcó el pic de contagios de esta segunda ola y aunque las cifras van a la baja, todavía son demasiado altas para relajar las medidas. Este jueves se informaron 6.832 nuevos casos. Estamos pasando por un momento de estabilidad. No quiero decir que estamos mejorando, estamos estables, con visos de un muy leve cambio positivo. No debemos confiarnos en este leve cambio. No veo que, y sobre todo en la región metropolitana, que estemos en situación de salir de fase de cuarentena. Si seremos los, o sea, la situación de los hospitales no ha mejorado ni un ápice. Acá no estamos hablando de un sistema que está al 95% ocupado, sino un sistema que está trabajando a más del 400%. Entonces, eso hay que tenerlo como elemento a la hora de considerar pasar de fase 1 a fase 2. Durante esta jornada se contabilizaron 179 fallecidos, una cifra muy alta en días donde las UCI se mantienen con una ocupación superior al 96%. Estamos llegando a las 4.500 camas de cuidados críticos y los hospitales siguen estando muy ocupados y muy saturados. Es importante considerar esta situación en forma muy importante para poder decidir avanzar en el plan paso a paso. Debido al éxito de la franja horaria para deportistas, desde este sábado el permiso se ampliará hasta las 10 de la mañana. Probablemente eso permitirá evitar los atochamientos y aglomeraciones que se han registrado en lugares como el Parque Metropolitano. Es el único avance que por ahora tendrán las principales ciudades del país.